Valentino Rossi llega a la máxima categoría en el año 2000. Por aquel entonces su estilo no se diferenciaba en casi nada del que Kenny Robbins había implantado 23 años antes, ya que al igual que el americano se limitaba a desplazar el trasero hacia el interior de la curva, dejando la cabeza en medio, lo que hacía que su columna vertebral formase una X con respeto al eje de la moto, mientras que sus brazos y sus piernas permanecían prácticamente simétricos. Valentino no tarda en ganar carreras y títulos en la categoría máxima, demostrando una superioridad aplastante. Sus máximos rivales en esta etapa, Mas Biagi y Sette Gibernau no pueden con él, y nada ni nadie lo obligan a cambiar su pilotaje, así que 6 años y 5 títulos más tarde su estilo sigue siendo el mismo que en el año 2000. Pero en el 2006 llegan dos pilotos jóvenes, que traen un nuevo estilo y que rápidamente comienzan a destacar en el mundial, plantándole cara a Rossi, al menos mucho más que ningún otro piloto se le había plantado en los 5 años anteriores. Eran Dani Pedrosa y Casey Stoner, que pilotaban desplazando su cabeza hacia el interior, cambiando así su centro de gravedad para mejorar la velocidad de paso por curva. En el 2008 llega Lorenzo, que con una moto como la suya, pero con el nuevo estilo, comienza a ganar carreras. Rossi se da cuenta que el nuevo estilo funciona y comienza a imitar a los recién llegados, y en el 2009 ya ha dado pasos muy evidentes hacia el nuevo estilo. Su trasero y su cabeza se mueven al mismo tiempo y a la misma distancia hacia el interior de la curva, con lo cual su columna vertebral y el eje de la moto ya no forman una X, sino que están paralelas. En el 2011, Rossi inicia su aventura en Ducati, desembarcando en un infierno que durará dos años, en los cuales no deja de buscar soluciones a la moto más complicada de su carrera deportiva. En ese afán por mejorar su rendimiento, Valentino estudia a fondo la telemetría de Stoner, pero también mira vídeos y fotos del australiano, y se da cuenta que tiene que ser todavía más radical en su postura de paso por curva. Se pone a trabajar y el resultado es que su cabeza se aleja más de la moto y también se sitúa más abajo. En el 2013, Rossi regresa a Yamaha y demuestra que no solo se ha adaptado perfectamente al nuevo estilo, sino que es el piloto que más lejos lleva esa nueva manera de pilotar, desplazando su cabeza lo más lejos posible de la moto y agachando su tronco al máximo, con lo que la V que ahora forman su columna vertebral y el eje de la moto es todavía más abierta que en la Ducati. Ya lo has visto, Rossi tuvo que cambiar su pilotaje y necesitó 7 años de trabajo para completar toda esa evolución, pero el trabajo valió la pena y hoy en día Rossi ha vuelto a ganar carreras y a ser más competitivo que nunca. Toda una lección para el resto de sus rivales.